Monterrey, 20 de septiembre de 1846. ¡Vuestro presidente! Salvador de esta república, mira con ilusión este día y la primera victoria de México. Cortina y sus lanceros protegerán el flanco. Vuestros cañones destruirán a los enemigos que sobrevivan. El general Ampudia y el pueblo de Monterrey os saludan. ¡Que Dios nos bendiga! ¡Viva el batallón San Patricio! ¡Viva el batallón San Patricio! McNuggety, levanta el estandarte. Ha elegido al hombre adecuado. ¡No! ¡No! Os enseñaré a ondear una bandera, chicos. ¡No! ¡Irlandeses! ¡Ahora luchamos por nuestra propia bandera! Cuando se aproxime la caballería yanqui, le recibiremos con una lluvia de postas. ¡Por la victoria! ¡Por la victoria! ¡Martilleros! ¡Prended la mesa! ¡Listos para disparar! ¡Llega! 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 ¡Funde! ¡Llega! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Volver a cargarlo! ¡Fuego! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!